¿Qué tal? Aquí están mis compras de CVS para esta semana. La primera oferta está en los productos de rasurarse de CVS. Si usted compra 10, CVS le da $6 en X-Shocker Bags. A cada una de estas rasuradoras que tienen 3 adentro, supongo que no son muy buenas, están a $1.27, así que en 8 sería $10.16 y me regresaron los $6. La siguiente oferta está en el Chic. Compre $25, le damos $10 en X-Shocker Bags. Dos de las rasuradoras 4 están a $10.79 y dos de los Edge están a $2.49, en todo sería $26.56. Utilicé un cupón de $7 en la compra de dos que estaba disponible en Coupons.com. Utilicé un cupón para el Edge de 50 centavos en Coupons.com, solo tenía uno de esos. Y tenía $3 para 10 o más en rasuradoras de CVS, así que pagué $16.6. Me regresaron los $10 en X-Shocker Bags. Esta promoción de Santa, hasta ahora estoy molesta conmigo mismo, porque están a $10.49, en 3 sería $31.46. Hay cupones de $6 en Coupons.com. Los cupones dicen CVS allí. Usted puede utilizar tres de esos y tres cupones manufactureros. Así que utilicé. Yo solo imprimí esta mañana dos de aquellos de $6.00. Tenía un cupón también antiguo de CVS, pero ese era de menos valor, de $4.00. También de CVS. Tenía dos blinkings de $4.00 y un blinkie de dos. Parece que hay uno de $3.00 en Coupons.com. Yo pagué $9.47. Me regresaron $10.00. Si usted utiliza los cupones adecuados e imprime los de $6.00, que yo ya no puedo hacer, o sí puedo hacer, perdón. De hecho, lo voy a hacer, porque creo que es más de una vez. Y mi recibo dice que sí lo puedo hacer más veces. Así que yo pagué $9.47. Me regresaron $10.00. Ustedes tomen ventaja de eso, por favor. A los productos de Nexus, compré dos. Le damos $10.00 en X-Shocker Bags. Yo había gastado la semana pasada muchísimos de mis X-Shocker Bags. Siempre voy a CVS y cualquier cosa que necesito, pago con X-Shocker Bags. Así que lo que hice aquí, tomé dos, que están $11.99. Son los acondicionadores. Sería $22.58. Utilicé un cupón de $7.00 que tenía de la cajita roja. Pagué $15.58. Me regresaron $10.00. Pero tenía un rain check también, o cheque lluvia, donde si yo ajustaba $20.00, me regresaban $10.00. Así que esto fue una doble oferta para mí. En realidad, me regresaron $20.00 otra vez con el rain check. Y solo los utilizo cuando ya estoy muy baja en X-Shocker Bags, sino no los utilizo. Los Scope, compré dos. Compré uno, le damos $4.00. Es un límite de dos veces. Estos están a $4.99.00. Entonces, sería $9.98.00. Hay un cupón de $1.75.00 en cupons.com. Así que yo pagué $8.23.00. Me regresaron los $8.00. La leche está $3.29.00. Tenemos un cupón de $0.55.00 que está en noviembre 15.00. Así que pagué $2.74.00. Me regresaron $1.00. Y la necesitaba urgente aquí. Los Kickstore están a $0.99.00. La cajita roja le está dando un cupón de $0.24.00. Yo ya no puedo hacer Movisape, pues ya la hice un sinfín número de veces. Pero si usted lo hace, les va a salir totalmente gratis. La promoción de colgate. Compré dos que están a $2.00.00. Les regresamos $2.50.00. Usted puede tomar dos de los mouthwash, los enjuagues bucales o dos de las pastas. Yo tomé uno de cada uno. Hay un cupón de $2.00.00 para el enjuague bucal que salió en noviembre 22.00. Yo tenía un cupón de $1.00.00 para la pasta de colgate total. Y tenía un Blinky de $1.00.00 para el colgate total. Que equivale a la misma oferta que si hubiese tomado dos de los mouthwash. Así que pagué $3.00.00. Me regresaron $2.50.00. Este Critical Reader, que no sirve para nada a menos que usted tenga un negocio. Pero le da extra carebacks. Está a $9.99.00. Les regresan $9.99.00. Lo hice también dos veces. Tenía un rent check desde el 2014 o 2013. Así que me regresaron $19.98.00. Ya les digo, otra vez estaba muy baja en el shocker bags. Esta oferta del RiteGuard es parte de la oferta del Dial y puede hacer el Renewsit. Un montón de cosas que usted puede tomar. Están a $3.69.00. Entonces sería $7.38.00. Hay un rebate de la aplicación iBora de $1.00. Yo tengo iBora en mi celular y recientemente bajé la aplicación en el celular de mi esposo. Lo que hice fue hacer la compra en dos recibos, en dos diferentes transacciones. Así cuenta para ambos, para mí y para mi esposo. Yo lo hago desde mi teléfono. Él lo hace desde el teléfono de él. Pero también hay un rebate de la aplicación MoviSafe. La misma historia. Tengo MoviSafe en mi celular y tengo MoviSafe en el iPad de mi esposo. Como está dividida esta oferta en dos recibos, la pude hacer. Y también esto equivale a $2.00 de Saving Star. Otra vez, como lo hice en dos transacciones, pero utilizo la misma tarjeta. No importa. Hasta ahora yo he pagado $1.38.00. Necesito $13.38.00 para ajustar la oferta. Que es, compré $20.00, le damos $5.00 o algo así. Este producto para los diabéticos está a $9.99. Le regreso a $9.99. Es muy grande, como pueden ver. Porte de mi dedo casi. Esto de Vichy. A ver si lo ven. Son como algo para la limpieza y eso. Están a $17.00. Si usted compra $30.00, si bien le regresa a $10.00. Es un X-Troker Bags. En dos sería $34.00. La cajita roja está dando un cupón de $10.00. Para cualquier producto de la cara o algo así. Y yo tuve que ajustar $6.00. Más para poder utilizar ese cupón. Tomé unas cremitas de CVS que estaban súper baratas. Y utilicé dos blinkies de $5.00. Que mis CVS tienen cerca del producto. Así que yo pagué $14.00. Me regresaron $10.00. Mi última oferta está en las tarjetas. Compré tres. Le damos $2.00 en un X-Troker Bags. Las de $0.99.00 cuentan. En tres sería $2.97.00. Utilicé un cupón de $1.00.00 que estaba en Cupons.com. Y utilicé un cupón de $2.00.00 de la cajita roja. Los de $3.00.00 que estaban en CVS.com. Ya no los puedo imprimir. Para mí fue gratis. Con $3.00.00 de Moneymaker o ganancia. Antes del X-Troker Bags. Después del X-Troker Bags. Fueron $2.00. De este Moneymaker a $2.00.00 de Moneymaker o ganancia. Es todo lo que tengo. Definitivamente regresaré por el Santa. Que tal vez haga algo de Glade. No estoy segura. Bendiciones y hasta siempre. Bye. ¡Gracias por ver el video!